hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un bolso lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir, empezaremos haciendo una curva más o menos así no muy pronunciada vamos ahora hacer una linea como que no lo divide en la mitad y luego vamos a bajar un arco más grande más o menos así un arco de esta manera luego vamos a hacer una linea por aquí arriba que está un poco más arriba de la mitad más o menos así ahora vamos a ubicar la mitad de la mitad más o menos esta y por aquí abajo vamos a hacer un cuadradito más bien un rectángulo por acá lo mismo por este lado así y desde ahí vamos a sacar como las correas que tiene el bolso entonces vamos a sacar acá una especie de n más o menos así por acá y luego vamos a sacar otra curva por acá algo así ahora vamos a hacer una linea por acá como para mostrar que el bolso está abierto tiene como profundidad y luego para terminar vamos a bajar acá otra curvita que se vea digamos el bolso tiene dos correas entonces una está del otro lado y otra está aquí de frente pero aquí al revés también tiene la linea como en el medio voy a ahorrar esta que no se vea como tan lineal y listo creo que ya hemos terminado nuestro boceto una vez hecho eso ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces yo voy a empezar acá con estos rectángulos que es donde salen las correas más o menos así y luego voy a bajar una curva hasta acá y lo mismo por acá con toda la calma del caso lo importante es que el dibujo nos quede bien así ya tendríamos la primera correa vamos ahora a hacer como tal la curvita del bolso primero la de abajo y luego la de arriba así nos tenemos que detener donde va la correa para que se vea que la correa pues está por encima de las otras partes ahora vamos a hacer las curvitas de la otra correa así y por acá de esta manera ahora vamos a hacer todo digamos la forma total del bolso así por acá igual vamos siguiendo los trazos del boceto de esta manera vamos a hacer las lineas que dividen digamos el diseño del bolso vamos a hacer esta curva vamos a hacer también la linea de arriba y vamos a hacer unas líneas en esta parte de abajo que se vea que el bolso tiene unas costuras así darle un poquito de volumen al bolso para terminar vamos a tomar un marcador un poquito más delgado y vamos a hacer unas líneas aquí en la parte como del hueco para que se vea que tenemos algo de profundidad darle un poquito más de volumen podemos hacer también acá una linea que borde esta parte del bolso para darle un poco más de textura aquí también una linea en el medio quedaría bien por acá igual y listo ya creo que está listo nuestro dibujo solo nos haría falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y así tendríamos el dibujo de un bolso de una forma muy fácil y rápida y y y y Gracias por ver el video.